Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, continuamos con la serie de Shandalar, ya estamos empezando a acercarnos al final, como veis aquí en el mapa tenemos localizado el castillo verde, el castillo rojo, queremos destruirlos pero nos faltan los otros tres castillos y no sé dónde estarán exactamente, es posible que aquí a la derecha haya algo, ahora queremos ir para allá, y nos falta este huequito negro de aquí arriba, sigamos primero a esta parte de aquí arriba, o quizás lo más inteligente sea ir a hacer este círculo aquí, quizás, quizás, Venga, vamos a hacerlo, solo que tenemos una pequeña misión pendiente que es derrotar a la Conjuradora, y creo que la Conjuradora, la aldea que nos va a pagar, está por esta zona, así que vamos a ir hacia arriba, hacia izquierda, que era mi plan original Vamos a esta ciudad, un montón de cartas negras interesantes, la pestilencia es la más interesante de todas estas, pero voy a pasar de ella de momento y vamos a continuar Bueno, que ya sabíamos, no, este es nuevo, Slate of Hand, juego de manos, cuesta 400 de oro Es para cambiar las cartas de apuesta, no lo vamos a usar nunca, pero hay que ir al sur, a Crack Shrine Vale, a ver, Crack Shrine en el sur No la veo, debe de estar en esta zona Escondida, bueno, recordad, Crack Shrine Abajo, en el sur No la veo, creo que no está en nuestra vista ahora mismo, así que bueno, vamos a continuar Hacia arriba, hacia la izquierda Y no me cojas, nos pilló, oh, y encima nos obliga a jugar, hay muchos enemigos ya que están saliendo y que nos están obligando Y me juego el Mox de Rubi Bueno, ¿sabéis qué? Tenemos maná Ritual Ah, caca Nos vamos a guardar el ritual para hacer quizás el vampiro de Sendir Podríamos haber hecho la Factoria de Mirra el primer turno, pero tampoco os volváis locos con eso Blanco y negro, ¿cuál será su color principal? Si lo supiésemos No lo vamos a hacer este turno, ¿vale? Voy a jugar a los Egg Riders, que es una buena criatura de coste 2 Él tiene 16 vidas, ojo Segundo maná negro, vale, ahora ya sabemos a por dónde vamos a ir Vamos a ir a por su llanura Black Lotus No está mal, ¿no? Ojo que el coste de mantenimiento del Junon Efrit Es doble negro Vamos a jugar a Street Mine Vamos a petarle esto Vamos a petar el mana blanco Epa Sacrificamos para destruir una tierra Mana blanco fuera Y ahora entonces Black Lotus Dark Ritual Otros 3 manas negros Del Black Lotus Tenemos 6 en el pool Vampiro de Sengir Y paralizar Podemos hacer paralizar O podemos hacer momia ciclopea Hombre, paralizar un soldado yotiano Pues tampoco es que sea súper importante De hecho lo podemos hacer el siguiente turno Así que voy a jugar la momia ciclopea este turno Sé que lo podríamos haber hecho quizás mejor Quizás hemos forzado un poquito el tema del Dark Ritual Pero es que hacíamos un turno muy bueno Vale, ahora sí que el paralizar se hace mucho mejor Y encima robamos tierra Activamos la factoría de mirra Y esto va a estar ganado En un par de ataques Como casi no tenemos mana El Junu Nefrit este Pues no lo vamos a jugar nunca Le bajamos a 6 Tiene 4 pantanos Y hemos hecho genial en romper la Junura Hemos hecho bien en esperarnos un turnito Vale, ese soldado yotiano Poco va a poder hacer ya Vamos a activar la factoría de mirra Espagamos un mana negro Atacamos con todo Ojo al próximo parche A la próxima actualización del Sandalar Que le pongan bloquear con todo Atacar con todo ese tipo de cosas Oh, buenas cartas Sobre todo caras Y la 7 obras es buena Otra pista Que hay Sol Ring Tenemos ya un Sol Ring en nuestro mazo Podemos llevar asesino a cosa Podemos llevar 4 Sol Ring O 4 Black Lotus O 4 Ancestral Prefiero las cartas Y nos dan un amuleto negro No está mal, no está mal Mira, este sí que vamos a pagar 40 de oro No quiero perder más tiempo Vale Es una ciudad pequeña Así que no pagan mucho oro Y estábamos yendo Hacia acá Hacia la izquierda Así que vamos para allá Esta ciudad fue conquistada ¿Es posible que fuese conquistada Y por eso es de este color? No estoy seguro Ahora mismo ya no lo recuerdo La verdad Hemos jugado ya muchas partidas Ciudad que paga 25 ¡Wow! O sea que pagan mucho Por las cartas malas Como por ejemplo esta 645 A ver Esta carta no es mala del todo Pero tampoco es buena O sea, es decir En este juego Tienes o aquel O 140 por eso Cartas malas Todas estas Esta está muy graciosa Y la... Esto es para el mazo de encantamientos Que tiene su aquel también Bueno Pero no vamos a jugar nunca El mazo de encantamientos En esta cuenta En esta partida Vale Pues tenemos 2485 de oro Podemos cambiar Amuleto blanco Y tenemos 3 Por cartas verdes No me interesa Ninguna carta verde Ahora mismo Vamos a ver Si conseguimos Investigar esta última parte Y la Sorceress La conjuradora Mejor dicho La hemos visto Por ningún sitio Lo mismo Esta es... No nos interesa demasiado ¿No? El Oren Sanctum En el oeste A ver si lo viésemos abajo Y estuviese cerca Sí, por aquí Pues a lo mejor es justo En este huequito negro Que se ve aquí Esto no será una conjuradora No lo es Pfff Qué pesados Aunque me salga muy caro En cuanto a oro Este sí que hay que matarle Vamos a enfrentarnos a él Es el que nos dan Alguna recompensa No sé qué ciudadera Nos jugamos una factura de mirra Contra un hechicero pródigo La verdad es que sale ganando él Y ojo que tenemos Una mano sin tierras Llevamos muchísimo maná Entredar ritual Black lotus Soul ring Etcétera, etcétera Espero que robemos algo Vamos a paralizar esto Dado que tenemos dos Para alizar en mano Y además nos íbamos a tener Que descartar igualmente Maná ritual hipnótico Habría sido una grandísima Jugada Una grandísima salida Ahora sí que nos tenemos Que descartar La peor carta de esta mano Seguramente sea La momia ciclopea Además tenemos dos Nos podemos deshacer de ella Tranquilamente No pasa nada Bueno, azul es un buen Painting para nosotros Ah, menos mal No voy a jugar No voy a jugar nada O sea Vamos a quedarnos enderezados Y vamos a robar con la librarí En busca de más tierras Ya digo Llevamos muchísima generación De maná Sí Un fast Efecto Efecto rápido Robamos con la librarí Danos tierras Sol ring Bueno, no está mal Quizás sea un buen momento Para sacar maná En esta ocasión Jugar el sol ring Y tenemos tres de maná Que podemos gastar Por ejemplo En unos air raiders Perfectamente Ah, por cierto Hay quemadura de maná El maná que te sobre Te hace daño Eso es una regla Que cambiaron hace ya muchos años Y nos lo devuelve a la mano Con non-salmon Nos tenemos que descartar Vamos a descartarnos La otra momia ciclopea Vamos a robar No, ya no podemos robar Ya está la carta en la mano Vale Facto de mirra Jugamos tierra Robamos con la librarí Perfecto Un dar ritual Lo vamos a gastar ya Porque en este dar ritual Tenemos tres Y dos incoloros Por tanto Podemos Por ejemplo A ver Tenemos cinco de maná En total Podríamos jugar El vampiro de Sengir O podríamos jugar Sinkhole Air Raiders Y activar la factoría de mirra Vamos a hacerlo El Sinkhole Es muy tentador Es que como no tiene tierras Vale, perfecto Ah, pero la factoría de mirra Es la tierra que acabamos de jugar La voy a dejar por aquí a la vista Para los siguientes turnos Como digo Lo importante era que no nos quemábamos de maná Y vale Ya está Ya está ganada esta partida Hemos bajado cinco cartas este turno La verdad es que no No he sido muy hábil He gastado demasiadas cartas De forma innecesaria Tendríamos que haber hecho maná Ritual Vampiro de Sengir Y ya está Y así tendríamos siete En el siguiente turno Yo creo que ya es el momento De ir y gastar todo Simplemente Sí Va a ser lo más inteligente Vamos a jugar El espectro hipnotico No Con la tierra de Con la factoría de mirra No No se ha girado la factoría de mirra Qué malo Pues nada Pegamos solamente dos Ay, Dios mío Bueno, de repente se está descartando A mil cartas Así que da un poco Mira, Street Mine Le vamos a ganar con nada en mesa Esa es la idea Cero cartas en mesa Oh no Va a tener una isla Qué rabia No quería que tuviese nada en mesa Eh, qué ha pasado He intentado jugar al Vampiro de Sengir Y os ha hecho doble clic Y no lo he hecho Un montón de cartas Ahí el de Ritual que perdimos antes En el vídeo anterior Un montón de cartas muy buenas El Force Spike es muy bueno El Hechicero Pródigo está bien Mira, otro Black Lotus La primera pista para las runas de Shu Chan Si no tienes la primera pista No te puede salir en el mapa Puede ser Voy a coger las cartas igualmente Otro de Ritual Dámelo Y animar a los muertos Mola bastante Para un Arranimiento Lo que pasa es que no hay criaturas buenas Lo mejor es un Colosio de Sardia A ver cuántos de Ritual tenemos Si efectivamente perdimos uno Hemos ganado dos Creo que podemos meter hasta cinco ¿Qué quito ahora? Es que hasta el Sol Ring Ya es malo en este mazo Es que no puedo quitar más pantanos Que nos quedamos sin mana negro Algo de la peor carta que tenemos En la Holy Strength Vale, venga, va Vale, aquí no vamos a vender nada No se pueden llevar cinco copias Solo cuatro Vale, vale, vale Ojo Entre dos City of Brass Entre dos City of Brass El Black Lotus Podríamos plantearnos incluso lo del Ancestral Pero digo, no tiene sentido con Dar Rituals Quiero hacer mana Ritual hipnótico Tenemos tres hipnóticos Tenemos cuatro Dar Ritual, ¿no? Efectivamente Y 39 cartas en el mazo Así que hay que meter una carta de nuevo De vuelta El Ancestral que hemos quitado Es que es muy malo, ¿eh? El Ancestral No me convence de nada 10, 12, 14, 15 16, 17 18 y 4 Rituals Tenemos demasiados hechizos caros Me gustaría meter un Vampiro de Senjir Eso sería algo que estaría guay Vampiro de Senjir Desde luego no vamos a meter otro pantano Bueno, venga Para rellenar metemos la La fuerza esta La Holy Strength Aquí no había nada, ¿no? Más An Holy Strength Me gustaría otro Vampiro de Senjir, la verdad ¿Hacia dónde estamos yendo? Estábamos mirando esta parte de aquí Y estábamos yendo hacia la izquierda A ver si ya completamos el círculo Esa aldea de ahí, a lo mejor Nada que nos interese Paga poco de oro Vale Pues según el mapa Tenemos que volver a Wainless Glade ¿Vale? Para que nos den la recompensa Así que vamos a ir para aquí y para abajo Para ya cerrar esto Pagamos 70 de oro Fijaos la cantidad de oro que tenemos Ya más de 2000 de oro Vamos sobradísimos Cartas malas Estamos al lado de Wainless Glade Aquí está Wainless Glade Ay Nos va a alcanzar Pues no Vale Nos dan cualquier hechizo instantáneo ¿Vale? Cualquier hechizo instantáneo No creo que Las cartas buenas tipo Ancestral, Recal y todo eso No nos las dan aquí Así que quizás un terror más Interrupciones también Pero es que tenemos 5 Dark Ritual ¿Queremos meter un segundo color? ¿Qué segundo color queríamos meter? ¿Azul? Porque tenemos ya un Ancestral Ah, lo cogí Podríamos cambiar el mazo completamente La Sion y Blas Mola Y nos la darían gratis Y ya está Interrupción No hemos visto ni un solo counter spell En lo que llamamos de De vídeo Pero sí Está el counter spell Podríamos hacernos un mazo de control Pero tampoco me apetece mucho El rojo Podríamos ir a por el rojo Llevar Lining Hacer una roja negra Super chula La cuestión es que vamos a Mono Negro Venga, vamos a Mono Negro Vamos con todo, ¿no? Si queréis leer bien las cartas tranquilamente Siempre podéis pausar el vídeo Y verlas No hay ni una sola carta negra Que quiera de todas estas Si acaso el terror Venga, va, pues dame un terror ¿Vale? Entonces está todo el mapa controlado Vamos a ir Al castillo rojo Que nos pilla un poco de camino Hacia el sur Y vamos a destruir ese castillo rojo Y ese terror Que acabamos de recibir Lo vamos a meter A cambio del Anjol y Estren Que como digo es muy malo Esta ciudad paga 20 de oro Vamos a aprovechar Y vamos a vender algunas cosas Que me estorban Esto solamente es para banquillos Así que nunca lo voy a jugar En ningún mazo El Force Spike sí, en cambio El Zotlase Zotlase, perdón Esto es malísimo Y el Anjol y Estren fuera Vale, venga, va Probamos Aquí vamos a ir pagando Todo el mundo Tenemos muchísimo oro Lo único que queremos es Joder Menudo acoso Venga, dale Robadme Todo el dinero Madre mía Nos ha salido caro el viaje Hemos recorrido 20 metros Y nos ha salido carísimo Vale, un poquito hacia la izquierda Vamos al castillo rojo Vamos a intentar derrotarlo A ver, la verdad es que Nos vamos a alejar mucho de aquí ¿Qué es lo que nos dan? Tres amuletos verdes Es muy buena recompensa Vamos a aceptarla Pero hay que derrotar Un dragón prismático Y a veces es difícil El dragón es uno de los Mira, este es precisamente Venga, vamos a ver Si tenemos suerte No hemos hecho mana No hemos hecho ninguna salida loca Ni una sola vez Fijaos qué mana más mala Guaa Madre mía Poca broma con la salida del rival Vamos a ver Nosotros también tenemos una buena salida Podemos hacer Factoría de Mirra Mox Rubí Solrín Vale, no tenemos ningún mana negro Lo digo por el Junun Efrit Pero nosotros también tenemos Una salida bastante potente No tan potente como la suya La verdad Es que nos puede jugar Cualquier burrada ahora Miedo me da No juega nada Vamos a activar la factoría de Mirra Vamos a empezar a pegar Él tiene 20 vidas O sea que cuanto antes Podemos empezar a pegar mejor Vamos a atacarlo primero Vale Aquí nos vamos a quemar un mana O sea, una vida Porque nos vamos a quemar El juego te avisa y todo Te dice, estás seguro y tal Pierdes una vida Vale Está quemadura de mana Ahora ya sí que jugamos el Junun Efrit A ver si él sigue sin jugar nada Si tiene mana infinito Si es que tiene 3 y 2, 5 6 y 2, 8 de mana Podría jugar cualquier cosa Un pebetero Y pierde una vida Se quema él también con el Solrin Me fastidia ese pebetero Y no lo podemos matar Vamos a sacar 2 de mana de aquí Uno de ellos para activar la factoría de Mirra Vale Sí Y el otro para jugar el Junun Efrit Y atacamos con todo Va a bloquear supongo a la factoría No, bloquea a la Mumia Ciclopea Que es mucho mejor Gana 2 vidas al morir el pebetero Qué carta más mala Por 3, 1, 2, 2 Black Lotus sacrifica infierno Hace 6 daños a cada criatura Y cada jugador No está mal Solamente nos mata una criatura Es cierto que nos baja a 5 O sea, ha gastado a un Black Lotus En una jugada loquísima Pero bueno La verdad es que nos ha matado el Junun Efrit Que le iba a matar también a él Oh, terremoto ahora ¿De cuánto? 2, 3 y 2, 5 Es de 4 Creo que nos deja a 1 Pero él también se pone Ah, no Lo ha hecho lo más pequeño posible Lo ha hecho solamente de un daño Para matar a la Mumia Ciclopea Y nosotros solo robamos maná Le digo, es que el Mazaraimo Adolece de algunos defectos, ¿no? Si tiene otro terremoto O alguna cosa de ese estilo Hemos perdido Nos destruye el Sol Ring Y nos hace daño La hace de 1 otra vez Nos hace un daño, ¿vale? El detonar hace eso Pagas X Destino un artefacto de coste X Ah, claro Hace un daño porque es un artefacto de coste 1 Paralizar Bueno Si juega alguna criatura Ojalá juega alguna criatura Así le damos utilidad a nuestro terror O nuestro paralizar Tiene solo 3 cartas en mano 4 ahora que acaba de robar Y nosotros estamos a 2 ataques de ganar Si tiene un Liner hemos perdido Es posible que tenga un relámpago Es muy posible que tenga un relámpago Viendo lo que ha jugado, ¿no? Ha jugado prácticamente mano rojo todo el rato ¿No? No tiene nada Más mana Activamos la factoría Con mana rojo Atacamos No tiene nada Wow, menos mal Desencantar Nos destruyó la factoría Y nosotros no tenemos nada ¿Por qué llevar desencantar de base? ¿Por qué mal están hechos estos mazos? Y terremoto de 3 y hemos perdido Y hemos perdido la streammine No sé si el dragón prismático vuelve a salir Bueno Ya veis, algunos vídeos ganamos Otros perdemos Mira, ahí está el terremoto ¿Tenemos algo que podamos vender? No, más bien lo contrario Más bien hemos perdido cartas recientemente Bueno, vamos a seguir hacia Vamos a ir a por el castillo rojo Ya digo O sea, vamos a intentar ya acabar con el juego Vamos a por los castillos Tenemos ya 2 localizados Y aquí tienen que estar los otros 3 castillos En esta zona Viaja al oeste A Eloren Santum Ah, está aquí Eloren Santum He pasado antes por Dante y no me he dado cuenta Voy a ir a comprar el hechizo Porque una de las... Va, paso Hay demasiada gente por aquí Este nos obliga Nos jugamos el mox rojo, eh Estamos teniendo muy mala suerte de todas maneras Factoría de... O sea, librería de Jandrian Mola Vale, tenemos 8 cartas Podemos hacer Bajamos así, te bajamos así Robamos otra Pues no sé si hacer streammine directamente Y ya está Vamos a hacer streammine a su tierra Vale, este rival lo tiene un poco... Lo tiene un poquito chungo Pantano Robamos carta Podríamos hacer muchas cosas Pero vamos a hacer solamente el Solring Siempre que obtengamos esa... La ventaja de cartas Siempre va a ser mejor Como no vamos a atacar el siguiente turno con la factoría de Mirra Porque seguramente usamos todo el maná Voy a jugar simplemente un pantano Vamos a robar con la librería La librería es absurdísima Como estáis viendo, ¿verdad? Tenemos 8 cartas en mano Podríamos hacer ritual... Ah, bueno, podemos hacer muchas cosas otra vez Igual que antes Quizás el espectro hipnótico sea lo más tentador Nos quemaríamos un daño, ¿vale? Porque nos sobraría uno de maná Es una mano verde Puede tener crecimientos gigantes Y pegarnos un buen susto Podríamos hacer... Egg Rider y Terror Sería otra opción Podríamos hacer eso Vamos a hacer esa opción Vamos a matar los elfos Jugamos a Shriders Y así el siguiente turno Robamos carta Tendremos 7 Y robamos también Libraria of Alexandria Tenemos varias opciones, la verdad, en ese momento Pero bueno, creí que era la mejor Vale, pues esta partida está ganada Si el oponente... Ah, no Un bricho con protección contra negro Protección contra negro es que no puede recibir daño De fuentes negras Ni ser objetivo Ni ser destruido Por fuentes negras Que le hagan objetivo No, si ser destruido por fuentes negras Sí, miento Vale, tenemos 8 cartas en mano Voy a jugar pantano Ahora sí que vamos a poner el espectro hipnótico Atacamos con los Shriders Que si no nos hacen 2 daños Él bloquea Parece que la inteligencia artificial de este juego Sí conoce la habilidad de protección contra negro Tapea X criaturas Y hace 2 daños A cada una de ellas que tuviese volar Nos acaba de matar el espectro hipnótico Y esto va creciendo Cada vez que hace daño Se supone Sí Más 1, más 1 Cada vez que hace daño Robamos con la library No podemos bloquearle, por cierto Por tener protección contra negro Creo que es el momento De jugarlo todo Ritual Ritual Giramos el Sol Ring Tenemos 7 de mana Vamos a hacer Bueno, tenemos 7 de mana Tenemos mucho más Tenemos 7 8 9 10 3 3 Y 2 5 Y 3 8 Y 2 10 Perfecto Vale Entonces la idea es Jugar el espectro hipnótico Jugar un Sinkhole Sobre uno de sus pantanos Jugar La momia Pero quiero gastar el mana de aquí A ver si me deja Vale, lo vamos a hacer bien Jugamos el Yunun Efrit Vale, lo ha hecho bien Y jugar la momia ciclópea Atacamos con el único bicho Que podemos atacar Que es ese Dejo por aquí A mano La factoría de Mirra Y en el siguiente turno Hacemos un ataque Con el cual le ganamos Pagamos el upkeep Con 2 manas negros Y activamos la factoría de Mirra Con la library Que es la mana en color Y atacamos con todo Vale, bien Buena partida Vale, estas dos cartas Sí que son bastante más mediocres Mirra, Workshop Balance Y For Precisamente 3 cartas Que no me interesan Así que voy a cogerla Ahí viene otra vez El dragón prismático 2 dragones prismáticos Nada, esto no nos interesa Venga, vamos a salir Por el dragón prismático Y esta vez tenemos que ganar Que ya nos ha hecho Perder antes Vale, salimos No existen mulligans Oh, por fin Primera Qué tentador, ¿no? Voy a hacer library Vale Primer turno Y el siguiente turno Sí que hacemos Es que teníamos ritual hipnótico Que es la mejor salida De la historia de Magic Bueno, la más conocida Quizás la más popular Robamos carta extra Con la library Pantano Ritual Hipnótico Sí, ya sé Sí, ya sé que con la library No vamos a poder robar El siguiente turno Pero Salvo que él tenga relámpago Podríamos no jugar nada ahora Vamos a atacar primero Vale Podríamos no jugar nada ahora Y el siguiente turno Volver a robar Pero creo que es mejor Tirar para adelante Y jugarlo todo, ¿no? Ritual Sinkhole ¿A qué? ¿Al bosque o al pantano? Digo, al bosque a la montaña Creo que a la montaña Y air riders Venga, va No ha sido el ritual Más eficiente de la historia Es que es pentacolor El dragón prismático Precisamente, claro Prismático por eso Porque lleva todos los colores Esto me ha pasado ya como unas Cinco o seis veces En lo que vamos de serie Y es que intento pinchar En este bicho Y se me va un poquito A la izquierda del ratón Pincho aquí Y se pasa el turno Hasta ese punto No hemos podido atacar El turno anterior por eso Me da una rabia La atacamos Y encima nos ha hecho dos daños Los ex riders Por no haber atacado En el peor de los casos Puede llegar a tener Incluso ira de dios Una ira de dios Y nos mata todo Ya hemos visto una llanura Si viésemos una segunda llanura Podríamos empezar a preocuparnos Por eso Vale, parece que no es el caso Vamos a pagar el coste de esto Con doble mana negro Vamos a meterle Un más dos Más uno A la peor de las criaturas Que tenemos Que son los air riders Y atacamos con todo Y el siguiente ataque Está muerto Vale, salvo sorpresa Aunque tuviese ya Unas espadas en guadaña Si nos matas Una de las criaturas Yo creo que ya habríamos ganado Mira, gana tres vidas Pagar Robamos Juego el Solrin Nos ha girado el último mana negro Pero bueno, no importa Porque la partida Está acabada Wow Urza Tower No está mal Y otra piedra de Felwar Vale Berserk Mox negro Mox blanco Vamos a coger las cartas Y vamos a volver Vamos a vender primero Lo que tengamos Esto no lo queremos El hechicero pródigo Tampoco No sé por qué Seguía ahí Es hechicero pródigo El tifón Fuera Los Folgen War Bueno Esto fuera Nada, es que no vamos a jugar El Folgen War jamás En este tipo de De cuenta Venga Vamos a volver Ay, que no nos alcancen Qué pesados son Vale, perfecto Nos han dado la recompensa Podríamos ir aquí a la izquierda A Lorenz Antum A comprar ese hechizo Pero Mi objetivo Yo creo que ahora mismo Ya hemos farmeado bastante Como decía Se acabaron los vídeos de farmeo Y vamos a empezar a ganar esta partida Y en el siguiente vídeo Vamos a ir a por el Castillo Rojo Así que estad muy atentos Espero que este vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego